¿Qué es la situación provocada por la pandemia? Bueno, buen retorno a vuestros centros y no olvidéis lo que habéis compartido aquí para trasladarlo en los castros y a vuestros compañeros. Bueno, yo soy nuevo en esto y para mí ha sido un aprendizaje impresionante y con un futurible maravilloso. Bueno, yo también soy nuevo en esto y el encuentro me ha parecido muy enriquecedor. Hemos podido contemplar la diversidad territorial y educativa que tenemos en nuestro país y además nos han puesto la cabeza a funcionar con maneras de innovar en las aulas. Para mí ha sido un espacio para crear sinergias con personas que trabajan, algo que es tan importante como la educación y el arte, ¿no? Para todos. Un encuentro que nos ha permitido coger carrerilla para saltar a la acción. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora poder conocer proyectos que se desarrollan en otros lugares del territorio nacional. Me ha parecido magnífico conocer otras realidades y agradezco mucho al programa la oportunidad de estar aquí. Yo me marcho después de estos días con ganas de hacerlo de siempre de otras formas y de otras maneras. Para mí ha sido un espacio de intercambio de experiencias y ganando en cuanto a ideas creativas que puedo aplicar con mi alumna. En mi primer encuentro en MUSE la experiencia me he sentido muy valorada y acogida y la experiencia y el intercambio de experiencias con los compañeros ha sido gratificante. Yo me alegro mucho de haber podido venir y conocer y aprender de tanta gente y nada, que muchas gracias a todos. Yo, de nuevo, he podido tener la maravillosa experiencia de estar aquí en Miraflores. Y es verdad que el contacto, poner cara y tomar eso de los compañeros y compartir es fundamental. Crear y educar y que los alumnos aprendan. Yo también no soy la primera vez que vengo y me llevo el haber podido aprender, disfrutar y encontrar diferentes maneras de trabajar y poderlas llevar a la aula. Para mí también es la primera vez y creo que es fundamental tener estos momentos de encuentro porque compartiendo experiencias de otros compañeros es como más se aprende. Un encuentro más que, como siempre, nos permite conocer la realidad de otros centros y ver que aunque todos nos dedicamos a la enseñanza, en cada comunidad es una forma totalmente diferente. Bueno, ha sido una experiencia increíble que te amplía mucho la perspectiva y te hace consciente de lo importante que es que existan este tipo de iniciativas. No siempre se encuentra un espacio seguro para innovar y para encontrarte cómodo con lo diferente y aquí, con los diferentes, es donde yo me encuentro a gusto. Gracias, Susana. Gracias, Javi. Gracias, Alejandra. Gracias, Anacelia. Gracias, María. Bueno, un encuentro más. En Miraflores llevo mucho ya, pero siempre encuentro algo que me sirve de acicate para cuando vuelvo a Madrid seguir trabajando y seguir pasando la acción. Educamos en valores a través del arte, experimentando y innovando. Siempre en estos encuentros hablamos de tejer redes y en estos tiempos de volver a la acción, volver a funcionar. Mi idea es que hemos creado redes eléctricas, fuentes de energía que nos llevan a generar ese background que necesitamos para seguir y para seguir funcionando y seguir creando y seguir haciendo cosas dentro del museo. Para mí ha sido una gran oportunidad de poner cuerpo y alma a esas caras que veía en la pantalla y me gustáis mucho más en persona. Pues para mí también ha sido la primera vez y ha demostrado la necesidad de estos tipos de encuentros, lo importante que es, lo inspirador que es para todos y para todas y nos volvemos con las pilas cargadas. Esto es el museo, el arte de aprender sabiendo. Muchas gracias, Jujo Menúji. Muchas gracias. Bueno, mucho potencial y mucho enriquecimiento a nivel personal y también a nivel profesional. Este ha sido mi segundo encuentro, se nota muchísimo la evolución, estoy muy contenta con todas las dinámicas de taller que se han creado, en verdad he aprendido bastante, se nota que se está tratando de hacer algo muy dinámico, divertido, móvil, diverso, así que va por buen camino, agradezco a la organización por todo el esfuerzo que hace y animaros a venir. Bueno, pues yo pensé que venía a un curso más que no me iba a aportar más de lo que yo ya sabía y tengo que reconocer que me voy con un enriquecimiento personal y profesional increíble. Desde el principio agradezco la acogida y sobre todo agradezco a los compañeros y a los artistas toda esa manera de romper y decir, no, no, que tú no te creas que lo sabes todo, que te queda mucho por aprender. Es la primera vez que vengo a un encuentro museo y me voy con una sensación de generosidad por parte de toda la comunidad que está aquí, artistas, ponentes, organización, es una sensación de cuidado al que está aquí que no puedo más que posarlo porque no puedo con tanto. Yo me voy, como siempre, enriquecida y valorando la generosidad de los que me rodean y sentir la cercanía. Bueno, pues yo como siempre también me voy encantadísimo de haber podido compartir con todos esta experiencia. Voy con las pilas cargadas para ver cómo hacemos para musear el cole mucho más y los compañeros y alimentar todo esto como podamos y también agradecer el contacto personal que sea de aquí, que creo que es una de las cosas fundamentales, a un nivel más profundo que el habitual. Aquí es una cosa poco habitual que en cualquier momento puedas ir a cualquiera y hablar de cosas profundas y sea normal. Entonces, para mí es una experiencia importante que me llena mucho. Ha sido un encuentro muy constructivo, he podido conocer una forma de acercar el arte diferente a mis alumnos y luego también me ha gustado que se pueda crear un vínculo de mi centro con otros tanto de mi comunidad autónoma como de toda España a nivel estatal. Así que a ver, que se consigue. Quería agradecer todos los contenidos, todos los talleres, todo lo que hemos hecho, pero sobre todo quería poner en valor lo primigenio que es el hecho de que estemos reunidos y que hayamos venido. Que parece una tontería, pero con la situación en la que estamos viviendo es de agradecer mucho y a mí me llena, me llena en el sentido de personas que han venido un fin de semana cruzando el país a trabajar sobre cosas que no sabían ni siquiera si les iba a interesar o no. Entonces, quería darle valor a eso. Bueno, yo después de mi primer encuentro, Muse, me llevo la certeza de esa intuición que ella tenía de lo necesario que es hacer esto, de lo necesario que son los granos de arena en los que yo creo enormemente y lo necesario también de perder los miedos a salirte de los patrones y bueno, que me reafirmo en esa creencia que yo le atraía, pero que ahora me la llevo muy reforzada. Un encuentro revitalizante en el cual se han puesto en valor la fortaleza de la idea y la calidad humana, que me parecen dos cosas fundamentales. Lo que más valoro de este encuentro es habernos podido reencontrar docentes y artistas, que creo que es muy necesario, nos retroalimentamos y nos enriquecemos y nada, como siempre me vuelvo con la cabeza bulliendo y con las pilas muy cargadas. Yo lo he vivido como un fin de semana muy intenso, muy motivador, con una organización en torno a los talleres inmejorables, porque ha permitido la máxima participación de todos los que estábamos aquí en cuestión del número de personas por taller que implicaban que trabajásemos todos y en definitiva me voy con ganas de volver. Se podrían decir muchas cosas, pero resumiendo, para mí este primer encuentro, ha significado motivación, diversión, compromiso, compromiso con la educación en un entorno que ha sido maravilloso. Bueno, para mí además de ser el primer encuentro, ha sido un gran descubrimiento porque yo no conocía la fundación, no conocía el proyecto desde hace dos meses más o menos y el haber venido aquí tengo que agradecerle a la organización que me ha invitado. Estoy muy contento de estar aquí y de haber conocido a tantísima gente tan amable, tan llena de vitalidad. Lo único que puedo decir como flamenco que soy es ¡Ole! Para mí es la primera vez también que vengo a este encuentro y ha sido maravilloso. He aprendido muchas cosas, hemos jugado, hemos saltado, hemos bailado, hemos llorado, hemos reído, hemos hecho muchísimas cosas, hemos compartido entre compañeros como si fuéramos una familia y estoy súper encantada. El encuentro Museo en Miraflores una vez más me demuestra que aquí se cuece y se enriquece esta difícil labor que nos toca hoy en día y que tanto amamos que es educar. Dar las gracias, dar las gracias a todo el mundo, a su tiempo, a su escucha, a su manera de estar y repetirlo, más que ha sido, ha sido y será. Muchas gracias.